Si usted está decidido, está trabajando en esto, usted va en contra del sistema. Entonces, como que hay que preguntarnos a quién hacemos los mandados, vea. O sea, esto, realmente esto quiere aquello que tiene que llevar la canasta básica. ¿Por qué? Porque cambiar mentalidades, cambiar esquemas, cambiar vivencias, ese es un gran reto. Primero felicitarlos por lo que hacen, pero estamos conscientes que lo que ustedes hacen es mal visto. No es apreciado. Y sobre todo es saboteado. Entonces, es importante que ustedes se empoderen en esto. Es importante que ustedes se renueven, se transformen, se actualicen, se reinventen. Y sobre todo es importante, creeré esta línea. Dos frases que creo que es importante que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Usted qué pretende con su trabajo? ¿Qué pretende con su aporte? ¿Pretende un beneficio o un bienestar? ¿Qué es lo que usted percibe? ¿Un beneficio o un bienestar? ¿Habrá alguna diferencia entre beneficio y bienestar? ¿Permanente? ¿Qué más? ¿Otra diferencia? ¿El bienestar genera felicidad. ¿El bienestar es interior? ¿La participación? ¿Está adentro? ¿El beneficio es exterior? ¿La trampita con la que ordinariamente funcionamos? Los padres de familia quieren que sus hijos tengan beneficios. ¡Ey, el bicho no tiene zapatos! ¡No tiene ropa! ¡Hay que llevarlo al colegio, a la escuela! ¡Es el beneficio! Y el bien del papá y el segundo, ¿y qué te falta? ¡Si yo te doy todo! ¿Ah? Es más fácil que alguien que tenga bienestar, tenga y aproveche los beneficios. Que alguien que tenga beneficio, tenga bienestar. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida.